Hoy en día necesitas en mis manos Fui creado para cumplir tu misión Hoy me invitas a anunciarte con urgencia Dándome tu fortaleza Hoy en día viven muchos en ausencia Fui llamado para llevar tu presencia Hoy tu espíritu me impulsa a llevarte Más allá de mis fronteras Y quien pudiera, Señor, detener tu voluntad Y quien pudiera, Señor, detener mi entrega total Quien me detiene, quien me detiene Si yo te tengo a ti, si tu vives en mi Quien me detiene, quien me detiene Si creyendo, beso al mundo Alcanzando tu victoria Y una vida en abundancia Quien me detiene Quien me detiene Ciertamente tu palabra me alimenta Poderosa como espada de dos filos Ella habita en lo profundo de mi alma Y me sostiene, victoriosa Y quien pudiera, Señor, evitar que vuele alto Quien a mi Quien a mi Me detendrá Si tu amor Es mi escudo total Quien me detiene Quien me detiene Quien me detiene Si yo te tengo a ti, si tu vives en mi Quien me detiene Quien me detiene Quien me detiene Si creyendo, beso al mundo Alcanzando tu victoria Y una vida en abundancia Y una vida en abundancia Quien me detiene Quien me detiene Quien me detiene Quien me detiene Si con vos todo lo puedo Si creyendo, beso al mundo Quien me detiene Quien me detiene Si con vos todo lo puedo Si creyendo, beso al mundo ¿Quién me detiene? ¿Quién me detiene? ¿Quién me detiene? Sí, creyendo en su al mundo Alcanzando tu victoria Y una vida en abundancia ¿Quién me detiene? ¿Quién me detiene? ¿Quién me detiene?